Entonces nos da oportunidad de ejercer nuestro trabajo y de hacerlo pues con mucha alegría, con mucha voluntad y que nos da la oportunidad de utilizar la imaginación. ¿Desde cuándo te dedicas a este? La verdad que vengo de una familia tradicionalmente talabartera, mis abuelos, mis padres y pues nosotros, mis hermanos, todos aprendimos la talabartería, somos profesionales pero nos hemos inclinado más por el oficio, por lo que es la talabartería y la verdad que lo hacemos con mucho gusto porque es algo que nos agrada bastante. ¿Hay demanda de este producto a nivel local de lo que tú haces? Claro que sí, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, este producto tiene bastante demanda, lo que nos hace falta aquí es un poco de apoyo para poder salir avante, pero es un producto bastante vendible, a pesar de que hay otros sustitutos como ser la cuerina y otros materiales pero que son de más baja calidad, la gente que conoce prefiere la calidad del cuero. ¿Qué puede encontrar la población acá de lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo hago fajas, hago monturas, tenemos, puedo mostrarles, en proceso tengo una cartera, una billetera y tengo vainitas para celulares, vainas de navaja, vainas de cuchillo, tengo bastante, también tenemos, hacemos varias cosas que son muy utilitarias como los cinturones para electricistas, cinturones de trabajo para carpinteros, para evanistas, todo eso también lo podemos hacer aquí, bolsos de trabajo, bolsos para estudiantes, para bolsos para damas, en fin, hay una amplia gama de productos que se pueden vender aquí en este local. Así es, para la población interesada que está bien en este momento y que esté interesada en comprar algo de este producto, ¿dónde te pueden ubicar? Estamos aquí ubicados frente a Hotel Martínez, frente a lo que es el Ministerio de la Cosecha, aquí en Olanchito, y entonces cualquier persona que esté interesada en nuestros productos nosotros estaremos gustosamente a servirles.